Nuevo romance a la vista. Shakira es sorprendida en una cita secreta. El joven también se cuela en la casa de Shakira como huésped, a lo mejor para darle clases en tierra firme y a toda hora. La colombiana decide arriesgarse nuevamente en el amor. Lo que había sido un viaje a Miami para conocer su nueva casa y la nueva escuela de Milani Sasha, se convirtió en una escapada secreta a las playas de Cantabria. En el sur de España. Esta vez se veía claramente que Shakira y su entrenador se llevan de maravilla. Él siempre pendiente de ella en todo momento. Habíamos creído que Shakira por fin se iba a radicar en Miami, pero dejó a todos asombrados con la complicidad que tuvo con un hombre. La artista colombiana, después de pasar una amarga separación, tiene todo el derecho a elegir y decidir enamorarse. Sin embargo, no se esperaba que fuera tan pronto. Él siempre pendiente de ella en todo momento, ayudándola con el traje, tomándola de la mano. Recientemente, se filtraron imágenes donde la colombiana intercambiaba risas y miradas con su instructor de S.O.R. Shakira ha elegido pasar la página con un hombre joven y rubio, pero esta no es la primera vez que se ven juntos. Pues cuando se supo sobre la separación de Shakira y Piqué, la colombiana fue vista en las mismas playas con el mismo hombre pasando la tusa. Se trata del joven Gorka Skurdia, amante del mar y las fotografías. Durante un tiempo, se ha asociado con Shakira por ser su entrenador de S.O.R. Y en un momento, se especuló un romance con la colombiana, pues en las circunstancias que han sido captados, se les nota una complicidad más allá de una amistad. Por cierto, fuera del mar y de las clases de surf, el joven también se cuela en la casa de Shakira como huésped. Hace pocos días, la colombiana fue captada en el aeropuerto de Barcelona, dispuesta a hacer un viaje sin probabilidad de regreso. Pues con ella, estaban sus hijos y docenas de maletas. Todo parecía indicarse el inicio de su nueva vida. Pero su destino no era el que esperábamos. Shakira aún está en España y muy bien acompañada. Yo no necesito a ningún otro Don Juan, que me abra la puerta cuando llego al restaurante. Lo anterior pueden ser especulaciones, pues el periodista Jordi Marti se ha dedicado toda una vida a seguir los pasos de Shakira y Piqué, tratando de tergiversar las cosas. Pero lo cierto es que Shakira ha tenido que vivir momentos oscuros y es merecedora de buena compañía. Esto es lo que ofrece el joven fotógrafo. Además de eso, se percibe un trato acompañado de respeto y cariño. No se puede negar que el joven está atento de Shakira en todo momento, brindándole ayuda con el traje, tomándola de la mano y dejando que se apoye en él. Asimismo, fotografiando a la bella artista y a sus hijos. El trato especial que tiene el joven no solo es hacia Shakira, sino también hacia Milán y Sasha. Es evidente que el joven Gorka ha establecido vínculos muy fuertes con los niños. Debido a la cercanía que tiene el joven con la familia, este se hospedó en la casa donde Shakira solía vacacionar con Piqué. Para concluir, se espera que con el tiempo esta amistad se consolide y los rumores sean ciertos, pues Shakira es digna de respeto, atención y amor. La vida es una sola y Shakira decide vivirla día tras día y estará dispuesta a asumir nuevos retos, sobre todo en el amor. Pero después de enterarte de la complicidad que existe entre Shakira y su entrenador de surf, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Shakira se merece una nueva oportunidad en el amor? ¿Crees que este apuesto joven es el nuevo romance de la colombiana? Siempre nos ha importado tu opinión. Interactúa con nosotros mediante la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.